En el camino a casa me perdí en la oscuridad De la noche pendenciera que no existe en realidad En el camino a casa olvidé mis objetivos Terminé siendo el amigo de los miedos de la edad Pero no hay mayor secreto que el que temes descubrir Pero no hay mayor misterio que el que temes irrumpir La verdad te hará más libre, la verdad te hará feliz Dar amor es una suerte de contradicción Los que dan reciben mucho más Que se convierte en la prosperidad y nunca pierden Dar amor es una suerte de contradicción Los que dan reciben mucho más Que se convierte en la prosperidad y nunca pierden No, no, no Para amor Para amor En el camino a casa yo soy solo un pasajero Este tren llamado vida con boleto de regreso Para volver al punto de donde todos partimos Luego que nos divertimos con las cosas que vivimos Donde nadie te hará juicio Donde nadie te hará juicio, pues no hay nada que juzgar Donde no hallarás castigo, pues no hay juez, no hay tribunal La verdad te hará más libre, la verdad te hará feliz Dar amor es una suerte de contradicción Los que dan reciben mucho más Que se convierte en la prosperidad y nunca pierden Dar amor es una suerte de contradicción Los que dan reciben mucho más Que se convierte en la prosperidad y nunca pierden No, no, no No, no, no No, 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 no Para amor